La inversión de poco más de 13 millones son para la construcción de 3,7 kilómetros para dar entrada y salida a la zona de actuación logística en la estación de San Roque. Ruiz Boix, por contra, alaba la inversión de la Junta de Andalucía de más de 26 millones de euros en urbanizar y construir la ZAL y evidentemente piensa que sin la construcción de las vías no tendría ningún tipo de salida, aunque ahora la ZAL sí estará comunicada, pero a una vía convencional y del siglo XIX, sin electrificar y sin el ancho europeo. El alcalde asegura que todo esto sucede porque el gobierno central de Mariano Rajoy no apuesta por convertir esta vía en una tal como le exige la red transeuropea. Además piensa que en la actualidad esta vía no es competitiva y las empresas de la comarca no pueden competir en igualdad de condiciones de otras zonas. Y por si fuera poco, el Ministerio de Fomento destina en 2013 a Murcia, Valencia y Cataluña una lluvia de millones para mejorar sus ferrocarriles, lo que demuestra, según Boix, que el Partido Popular solo invierte y mejora el trazado del tren en las zonas donde consigue los mejores resultados electorales. Estas declaraciones del alcalde vienen a colación con las realizadas por el presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, agradeciendo el compromiso del gobierno de Rajoy con la provincia y la comarca del campo de Gibraltar después de que el Consejo de Administración de Adif haya aprobado este jueves la licitación del proyecto constructivo para trabajos de renovación de vía dentro del tramo Almoraima-Algeciras, suponiendo el arranque definitivo de las obras del corredor ferroviario cumpliéndose el compromiso de la ministra de Fomento, Ana Pastor. Por otra parte, Sanz lamenta los malos augurios del PSOE y espera que reconozcan la apuesta del Gobierno de la Nación por el impulso de la provincia. En definitiva, Juan Carlos Ruiz Boix está satisfecho por la inversión en el municipio sanroqueño por parte del Ministerio de Fomento, pero sigue creyendo que esta obra no será rentable hasta que no se mejore el trazado del ferrocarril en sí.